El Campeche de hoy ha resultado de una función de culturas, de un proceso de desarrollo cultural que nos ha dado a los productos de lo que hoy somos y lo que hoy vemos, de su patrimonio fundamental, tangible, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Campeche conmemorará lo grande el quinto centenario del encuentro de dos culturas, y para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, ha planificado una serie de eventos culturales y religiosos. El secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, informó que el 22 de marzo, en punto de las 12 horas, en el Centro de Convenciones Campeche 21, tendrá lugar la ceremonia conmemorativa y estará presidida por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Ese mismo día, en punto de las 13.30 horas, tendrá lugar la inscripción en letras de oro en el Muro de Honor del Congreso del Estado, con el lema Quinto Centenario, del Encuentro de Dos Culturas. Específicamente para el día 22 de marzo, el acto de invulcimiento del municipio de Campeche celebrará una sesión solemne, en donde se revelará la placa conmemorativa al quinto centenario del encuentro de dos culturas. Esta sesión solemne se realizará en la Plaza de San Francisco, en los portales de San Francisco, como nosotros lo conocemos, a las 5 de la tarde. A las 17 horas, se llevará a cabo la sesión solemne de Cabildo, en la Plazuela de San Francisco. A las 18 horas, tendrá lugar la misa solemne del Quinto Centenario, en el atrio de la Parroquia de San Francisco, Extramuros. A las 19 horas, el Gran Coro de Campeche llevará a cabo el concierto-espectáculo con la Orquesta Sinfónica de Campeche, en el atrio de la Parroquia de San Francisco, Extramuros. Y para cerrar con broche de oro, a las 19.35, tendrá lugar el espectáculo de pirotecnia. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.